Mr. Pollo y Gustadina se unieron para traerte un sueldo para la jefa. Por la compra de cuartos Mr. Pollo o Salsas Gustadina participantes, puedes ganar un sueldo de $2,000 dólares mensuales por un año y miles de recargas de $3 dólares. Busca el código promocional en tus empaques, ingresa a promo.pronaca.com o llama gratis al 1-800-PRONACA, registra el código y participa. Recuerda guardar tus empaques para obtener tu premio. Gracias por ver el video.